Y te cuentan Como él se transformó En árbol Porque así lo deseó Y se quedó Plantado allí mirando La tierra en que nacían Flores nuevas Fue refugio De conejo Y colibrí Y el viento Le enseñó A que salve Sí La miel y la resina Silvestre Sí La lluvia lo bañó Y mi felicidad Decía para sus adentros Eso Eso Sé que ahora La encontré Eso Porque tengo Todo el tiempo Ya para mí Ya no necesito Más de nadie Toda La belleza De la vida Es para mí Y un día Pasaron Por allí Los ojos De una línea Que le habían robado Al cielo El brillo De dos estrellas Y se estremecieron Sus raíces Cuanto Desconcierto Improviso Dentro Dentro Oh Eso Solamente Siente el hombre Sin la mujer Y alargó Sus ramas Hacia Ellas Oh Siente el hombre La felicidad, resta un calamidad, en el infinito. Luego era el tiempo, solo el luna, lube y música. Era el tiempo diseñando, y atrás de él, era un hombre que a la vida despertó. Era, como el tiempo que llenaba, solo segundos, soledad es. Esa parte verdadera, que una fábula encantada, esconde sí, para ser auténtica. Esa parte verdadera, que una fábula encantada, esconde sí, para ser auténtica.